¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, espero que haya valido la pena Porque no se ve que vengan muchas esferas Más bien se ven como esos venaditos Pero me llamaron la atención, así que decidí traérmela Pero bueno, sin más ni más, vamos a abrirla Esta la tengo que cortar porque veo que traer muchas cintas Como que le pusieron para que no la abrieran Porque luego la gente a veces va y Parece que como dicen, por uno las llevan otros Y la gente quiere sacarle una cosa A las bolsitas Y de nada le sirve porque aparte ni se las venden Cuando no traen precio, pero bueno La gente así es Y bueno, eso no lo pude sacar, no sé qué es Pero bueno, vamos a empezar con este Y vean, es un venadito De plástico Dice Made in Hong Kong Esto está lindo Y viene otro más Son venaditos antiguos Mucha gente los utiliza estos como para hacer Manualidades Y de hecho por eso cuando los vi dije Ah, yo los quiero Para hacer manualidades Me llamó la atención eso Y viene otro más Ahí está yo Está bien duro eso Y viene otro más Vean y traen sus campanitas Ah no, esos no traen campanita Este de hecho ni siquiera trae la cadena Bueno, no importa No pasa nada Lo voy a poner por detrás Porque se va a estar cayendo ese Pero vean Son unos venaditos así de plástico Antiguos Y se los voy a mover la cabeza Para los lados Para enfrente y así Están bonitos Vamos a ponerlos todos ahí Ah, es una ardilla Ay, es una ardilla Vean Solo que estaba allí Era la cola de la ardilla Ay, se quebró de aquí Pero bueno, no importa Le pongo un poquito de rojo Ahí el pájaro Y ya Vean Es una ardilla Y es una esfera Está bien bonito La puedes colgar de aquí Ah, this is so cute Eso está precioso Lo único que está bien pesada Pero para adornar algo Está linda Viene también esta Que también es una esfera Porque vean Trae aquí para colgarse Y pues es un perrito Y este Trae aquí una etiquetita Pero vamos a ver Quitársela Para poder ver De qué año es Porque aquí dice el año Y lo está tapando Ay, creo que está bien pegada Y no lo puedo quitar 1988 Bueno, la etiquetita Ya la moví toda Pero Sí, es de 1988 A ver, se lo voy a quitar Ya que Esto está lindo Eso es una esferita Del Del 88 Viene Otro venadito Ya salieron Cuatro venaditos No, cinco venaditos Y viene otro más Ay, este se le perdió la cabeza Acá está Yo dije No, no salió uno sin cabeza Pero no Aquí está Sí se les saca la cabeza Ahí está Eso es otro Son cuatro, cinco, seis Seis venaditos Y ya se van a empezar a caer todos Como siempre Que se me caen todos En los videos Este es esto Vienen estas Que son unas Pues plantitas Esos están bien Para manualidades Son unas plantitas Así brillositas Y traen gas Como si trajera nieve Ay, este Qué bonito Vean Es un venadito Es una Esfera de venadito Y bueno Esta es así Como de peluchito Ay, esta Está preciosa Y vean Aquí trae para colgarse Esta me encantó Oh my goodness Este es so cute Este me encantó Para tomarle fotos Va a estar Precioso Para tomarle fotos Con mi Chelsea O con mi Barbie Oh my god Y obviamente para mi árbol Verdad Pero este me encantó Estoy fascinada con este Ay, vienen otros más Vean Vean Vienen más Oh my goodness Eso vienen Tres así Tres peluchitos O bueno Con peluchito No son peluchitos Son Venaditos Suavecitos Eso es so cute Estas están preciosas Que bueno Que me traje esta bolsita Estoy súper contenta Y bueno Viene esta otra Esferita Igual está súper pesada Pero también está muy bonita Y vean Es otra ardilla Viene aquella de ardilla Esta de ardilla Es como temática De ardillas Y venados Pero vean Tiene mucho brillo Y trae aquí para colgarse Igual trae un pajarito Igual que aquella Así un cardenal rojo Ay esa está bien linda Y creo que viene otra Ay vean Este es un venadito Ay eso va a estar bien bonito Para hacer un árbol Con todo esto Vean Es un venadito Con un pajarito Igual aquí trae para colgarse So cute Vamos a ponerlo aquí ¿Esto qué es esto? Ahí viene esto Que es Vean Es como Para colgarse No sé qué se colga aquí Pero es como un este Como un puentecito Que lo puedes colgar Bueno Vean Es esto Tengo que ver Para qué me sirve eso Pero bueno Viene Otro De estos Igualito De 1988 Igual Es igualito De hecho Lo voy a poner así Viene este Que es otra esfera Y este es un cardenal Este está bien bonito Ay no Se quebró de aquí No se venga la parte Creo que sí Ah sí Acá viene la parte Vean Esto nomás De pegarlo ahí Porque si viene el pedacito Pero vean Qué precioso Tiene esto Para colgar algo Viene este Que es como una esfera Pero como de Así Como si fuera Casi como una Concha Y es un perrito Dice Love Matthew 1994 Para la crama Para la abuela Vean Son unos Unos ratoncitos Patinando Viene este Del 2004 Este está perfecto Porque mi junior Nació en el 2004 Entonces este está Perfectísimo para mí Hasta voy a hacer Un collar Creo con este Ahí vienen aquí Las partecitas Estas para el Para los venaditos Y pues eso ya fue Lo último Pero definitivamente Valió Valió Completamente La pena Los 4 dólares Estoy fascinada Con esta bolsita Y definitivamente En esta ocasión Pues mis favoritos Son ellos Están preciosos Me encanta la ardilla Pero estos son mis favoritos Están bien bonitos Pero bueno Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos